Hola, muy buenas a todos, soy Squid y estamos aquí en Moto3, y bueno, MotoGP 2013, jugando con Moto3, estamos en modo trayectoria, y estamos en el circuito de Los Ailes, Qatar, lo habéis visto en Moto2, lo estoy haciendo ahora en Moto3, lo veréis en MotoGP, voy a ir haciendo todos los circuitos con todas las categorías, y bueno, lo siento porque es tan fácil, no lo he cambiado de modo, y nos vamos directos a esta carrera tan bonita de noche como es en Los Ailes, en el circuito de Qatar. Salimos primeros con la moto, con la Red Bull, con la KTM, después de haber hecho un build car bastante bueno, pues bueno, nos han dado una buena moto, ya veréis que corre bastante, bastante más que ellos, y al estar en fácil, pues bueno, son bastante noobs, hay que admitirlo, son muy malos los jugadores, así que bueno, nos vamos a ello, yo también soy muy malo, pero bueno, pero bueno, son más malos ellos, abrimos, nos tenemos ahí detrás. Uff, salimos muy abiertos. Bueno, Piñales que adelanta Rins, y seguimos, en este circuito de Los Ailes son tres vueltas, Moto3. Moto3 la gracia es que cuesta mucho que se caiga, es decir, a la hora de frenar sí, pero a la hora de acelerar, pues acelerar prácticamente a fondo, o sea, cualquier curva, no hay prácticamente problema. La cosa es que el problema que tienen las Moto3 es la trazada, que al ser motos de muy poco caballaje, tienes que ir muy abierto y tal, no puedes entrar cerrado, porque luego con potencia de motor no sales, entonces... Y yo que tengo unas trazadas muy cerradas, fijaros como salgo en todas, salgo por cuenca. Y esto, pues las Moto3, me estoy dando cuenta que me cuesta. En cambio, Moto2 sería lo más equilibrado, MotoGP puedes entrar cerrado, que luego por potencia puedes salir muy rápido, no hay problema. Pero son mucho más difíciles de dominar, puesto que al acelerar y tal, cuesta mucho. En cambio, pues bueno, estas Moto3 son bastante más sencillas, pero ese... Ese... ahora lo voy a decir. La trazada cuesta mucho más de ejecutar bien. Cuesta muchísimo más, la verdad. Y hay que ir con bastante cuidado en las frenadas, puesto que pesan muy poquito y no se puede pegar una clavada de frenos con el de delante, porque te puedes saltar por delante, pisar los pianos, cuesta, son motos muy ligeras. Eso sí, las S, las chicanes, las chicanes, yo también, son fáciles de coger, porque la moto rápidamente va de un lado al otro. En cambio, con las Moto2 es más pesado, es más lento ese movimiento, con las MotoGP es bastante más lento. Pero bueno, está bastante bien el juego, el Moto3 está entretenido, lo único que, bueno, es bastante... Aquí falta... La renta, es como... La recta la acabaremos pasado mañana, eso sí también. A la hora de frenar, se nota que frenan bastante menos que las... que las Moto2. Y veis que es tan fácil que les estoy sacando ya un buen trocito. Y ahora que poco a poco, pues eso, le voy cogiendo el rollo al juego, le estoy cogiendo el rollito a cómo se tiene que ir trazando, cómo se tiene que ir haciendo, cómo responden las motos también, y un poquito ya los circuitos en este... Por cierto, eso sí, cuando con simulación, no me voy a cansar de decirlo. Bueno, con simulación, con las físicas en pro, con desgaste de neumáticos, lo podéis ver abajo a la derecha, que está puesto ese modo trayectoria con desgaste de neumáticos. Y ahora ya para la siguiente lo cambiaré a modo difícil, o me parece que ya en realista. Porque en difícil, realmente, ahí en Moto2, me ha sido bastante fácil ganar. Les he sacado bastante, no, les han sido 4 o 5 segundos, les he sacado bastante. Es decir, quizá pase un realista en el que quizá no quede primero en todas las carreras, pero sí que sea más divertido y más entretenido. Siempre y cuando el realista de verdad sea realista. Es decir, siempre que corran de verdad. El juego como simulación, muy bien, muy bonito. No está nada mal. Los gráficos quizá un poco, no sé, raros, rarunos. Y bueno, estamos... Este es el circuito nocturno de los A.L. de Qatar. Precioso el circuito. Y vamos por la segunda vuelta ya. A ver qué tiempo hacemos. Parece que estamos corriendo bastante bien. Fijaros ya el trozo que les estoy sacando. Esto tengo que pasarla difícil o a realista porque es que es... Es exagerado. Lo que realmente me intrigaba de este juego y era lo que más quería. Era jugar el online. Es lo más divertido. Lo que no sé exactamente si las motos van a tener puntos como tenían en el MotoGP 2008. En el MotoGP 2008 podías hacer tu propia moto. Luego ibas a competir. Bueno, a competir. Ibas a jugar en el online con tu moto. Que te la habías hecho, entre comillas, tú. Es decir, que tenía todos los puntos de mejora. Porque la gracia era pasarse un montón de años. Es decir, hacer varias temporadas para conseguir tener la moto perfecta por todos los sitios. Había Suzuki. Yo me acuerdo que yo iba al inicio cuando empecé a jugar en el online. Y bueno, ahí por fuera. Cuando empecé a jugar en el online, que no tenía ni idea de que se podía ir con esas motos. Yo pensaba que podías ir con el piloto tal o con el piloto cual. Y yo me cogía la RCV212, me parece que era en esa época. Y me pasaban Suzuki's. Suzuki's, que era la moto más pote que había en esa época. Fue que en Suzuki's me reventaban como si no hubiera nada. Aceleraban más rápido y veías en curva como pasaban rapidísimo. Y ahora se nota que estoy hablando de lo que me estoy colando en todas las curvas. Entonces, bueno, pues lo que digo, que pasaban la Suzuki y tal. No sé si en este juego lo han hecho igual, si es multijugador, lo tengo que probar. Tranquilos que si lo pruebo, lo grabaré. Lo podréis ir viendo y lo probaré. Está seguro. Y a ver qué tal es y si se puede hacer lo mismo que antes tú podías pedir tal y como estaban. Es decir, la gente se apuntaba, tenía que tener unos requisitos. Me explico. Tú querías que la partida fuera en simulación, con tal, con cual. Pues solo podían entrar la gente que quería jugar solo en simulación. Que tuviera las, como aquí son las físicas en pro. Si las tenía en arcade, no podía competir con las que lo tienen en pro, obviamente. Porque es que el que lo tiene en pro va a ir bastante más lento. O bueno, puede ser que vaya igual de rápido, pero le va a costar muchísimo más. Y tiene más mérito que no el que va en arcade. Entonces, arcade con arcade y los de simulación con simulación. Era como se hacía en el 2008. Supongo que aquí será algo parecido. Y bueno, de momento el juego me está gustando mucho. Me está entreteniendo. El sistema este de niveles está bien para ir desbloqueando pilotos, cascos, apariencias y tal. Y luego lo del Twitter y todo esto. No sé si os lo habéis visto, lo del modo trayectoria. Parece que lo visteis. Si visteis el live que hice justo salir del juego. Y la verdad es que está muy bien lo del modo trayectoria. Se lo están trabajando bastante. Y bueno, primero os voy a subir de nivel. Clarísimo para el siguiente, que es Austin. Y bueno, Moto3 en el circuito de Los Ailes. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta luego.